Y, cheese, pégate poco a poco, tú me vuelves loco cuando bailas, aquí está el palo, me vuelvió loco como bailas, no sé, si después de la disco quieres irte conmigo man, yo por mí me quedo contigo toda la vida, me enamora la forma en que te pegas y te mueves, sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae, por si no te veo mañana otra vez, me vuelvió loco como bailas y te mueves, sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae, por si no te veo mañana otra vez, me vuelvió loco como bailas y te mueves. Tú me vuelves loco cuando bailas, baby, si tienes amiga, ven y tráila, dime a dónde quieres que le caiga, ella siempre me arruña a la espalda, aprovecha por si no hay mañana, ella y yo matamos las ganas, sígueme bailando que a ti nadie te iguala, tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy, me dijo que de su corazón apagó el sensor, le ofreció un trago y no lo pensó, eso lo acabó lo que empezó, no soy un chayán pero nunca te fallé, no me importa el que dirán, yo te busco en la calle, yo sin pensarlo me le pegué, es la mejor que la dediqué, sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae, por si no te veo mañana otra vez, me vuelvió loco como bailas y te mueves. Tú me tienes loco, 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 loco y te quiero ver baby girl, desde que te vi no te puedo olvidar, quisiera mentir y no puedo negar que me tienes pesándote, tú bailas yo mirándote, las mujeres envidiándote, porque tú la tienes baby, nadie te mantiene baby yeah. Yo, me vuelvo loco cuando bailas así, pa' mí, pero no te vaya mami, amó, tan deprisa no te puede ir, sólo quedaste un ratito más baby, así que dámelo que yo me lo merezco, Ese burrito es perfecto Eres bueno en esto Pero tú me haces daño como el refresco Ellos te tiran y me molesto Porque tú sabes que eres mía Baby, nadie va a joder lo nuestro Tú tranquila, solo confía Y sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame A ver Por si no te veo mañana Otra vez Me vuelve un loco Como bailas Y te mueves Más claro que el agua Tranquila yo fluyo Puesto pa' darte lo tuyo Y quiero que sepas que lo mío es suyo Gracias a este bailoteo Marullo que me dejo loco Como Gina Manny Aquí no hay Montana que no tumba el party Hey, media esquina Y te lo hundo Como Jack Rouse en Titanic Hey, dime si por lo menos lo piensas Ya te tengo unas ganas inmensas Tienes lo fuerte en la mesa Como Arca te tengo una sorpresa Y te la quiero dar Nunca me vas a olvidar Si me tiro de pecho Acompáñame a nadar Donde te mojes no vas a cegar Muévelo Mami no te pares Siente el ritmo Y muévelo Como nunca antes Te has sentido Lo haré yo Verás que me deslizo en tus piernas Voy a que me recuerdas Como por siempre el mejor Me volví loco con tu forma de caminar Mi vitamina baby Yo no quiero más na' Mi loba la que me roba Cuando me soba Nadie na' de boba Si la viera como Maruña en la alcoba Yo no soy su hombre perfecto Pero to' lo que ella siente lo detecto Soy su mejor aliado A la hora de meterle en todos lados Voy a que mañana amanezco acompañado De este da Yeah Puro fuego No jugamos El radio Carrillo La joven galera Jan C Jan C El armónico Full harmony Cd Onyx Unstoppable baby Si no te veo mañana Díselo chalco Me volvió loco como baila Y te mueve Y Aquí está el palo El palo Yo presenté un saludo No lo pensó Solo acabó lo que empezó No soy un chayón Pero nunca te fallé No me importa el que dirán Yo te busco en la calle Y sin pensar no me le pegué Es la mejor de la que digué No lo pensé Gracias.